Hoy en día, para salir en la televisión no hace falta tener una cara bonita o atractiva. Gracias al maquillaje, todos podemos tener una belleza espectacular y llamativa en la televisión. En otras ocasiones, según críticos de programas, revistas de prensa rosa y comentarios de fans, el maquillaje estropea la belleza natural de las mujeres más famosas del mundo. De acuerdo, te puedes poner un poquito de maquillaje para quedar un poquito más bronceada, labio un poquito más rojo, resaltar un poquito los ojos, etc. Pero algunas se pasan de la raya. Se ponen y se ponen y se ponen y se ponen y al final quedan peor de lo que estaban. Por este motivo, hoy veremos las famosas más bellas y guapas, pero de forma natural. Mila Kunis Shakira Alif Taylor Penelope Cruz Rihanna Reset Witherspoon Angelina Jolie Katy Perry Katy Perry GILARIDA GILARIDA Ariana Grande Música GILARIDA ¡Suscríbete al canal! ¡Anímate y pincha! ¡Hasta pronto!